Bueno, amigos de Noticias de Última Hora, en el video anterior estábamos dando la primicia de que un juez en la ciudad de Ibagué dictó una orden de arresto por cinco días al presidente Iván Duque. Pues muchísima atención porque en las últimas horas el presidente de Colombia Iván Duque se ha pronunciado respecto a esta noticia que ha emitido el tribunal de Ibagué respecto a la orden de arresto emitida por el tribunal en la ciudad musical de Colombia. Que le dicta que tendría que pagar cinco días de arresto por desacato. Mucha atención porque desde Montería Iván Duque se ha pronunciado respecto a esta noticia que se viene difundiendo a nivel nacional en el país cafetero. Ya ha ocurrido en las últimas horas, pero no deja de parecerme algo paradójico. Este gobierno ha tenido cultura de conservación, conservación de la biodiversidad, porque somos el segundo país más biodiverso del planeta. Sacamos adelante la ley de acción climática, sacamos adelante la ley de delitos ambientales. El presidente de los colombianos Iván Duque, en su alocución regionales, el presidente de los colombianos, el presidente de los colombianos, Iván Duque, en su alocución regional, el presidente de los colombianos, Iván Duque, en su alocución, reitera que esta orden emitida es inconstitucional. No solamente es inconstitucional, sino que no está en firme. Es un abierto prevaricato y esperamos que el Consejo de Disciplina Judicial actúe y que actúe también el Ministerio Público. Porque si hay algo de lo que me siento orgulloso es de proteger los ecosistemas de Colombia. Desde Montería, reiteramos, se ha pronunciado el presidente Iván Duque en donde está participando en un taller Construyendo País. Allí, como lo decimos, en esta primicia se ha pronunciado el mandatario de los colombianos, refiriéndose a la orden de arresto proferida por el Tribunal Superior de la Ciudad Musical de Colombia y vague por presuntamente desacatar una tutela de la corte en la que se le ordenaba, repetimos, proteger los ecosistemas del Parque Nacional Natural Los Nevados y que el mismo presidente la ha catalogado como inconstitucional. Seguiremos informando y muchísimas gracias por seguir a día a día toda la información que les tenemos aquí en Noticias de Último Doro. Un abrazo para todos.